¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you boom boom girl. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tiene que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Me ve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you boom boom girl. Tú que eres candela y yo tengo la abuela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party. Mota esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Me ve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Me ve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she ya callin' Ari. Every way me got me, never left for a tolly. Yes, tell them me scoop me at the ram dance man. Ram it in a dance, alina in a new shana. You never know, say tell them me scoop me at the boom shop. Attack man, never leave it down flat in a one cardboard box. You say tell them me Yankee, I go reach in a hip hop. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Me ve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, you know, say tell them me scoop me at the ram. I like you boom boom girl. Take them on the sea, say tell them me scoop me. Stop a girl down the lane, I love you boom boom girl. La famigge, I love you it, I love you. Man, won't use the sand expand the light flare. Stop a girl who's the like to play with. Rep moving the yard, sorry. Well, can we even put it up, there's a deal all the time I'm thus going to start laying on pointy. And if you want to go away in this stage, And I am sure it works for me. I like you to be Beetle, have a little bit like�ment. When I use that, because it doesn't matter a little bit too old, there's one that's a big pass for me. Gracias. 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 Gracias.